Te presentamos esto, esta Biblia, de parte de la familia Crespo, en Coralville, Iowa. Y te decimos, Dios te bendiga. Y le pedimos a Dios que Él te deje que crezcas en sabiduría, en conocimiento y todo entendimiento de parte de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga. Bendiciones. Espero que esta Biblia sea de gran bendición a su vida espiritual, con mucho cariño de nuestra iglesia. ¿Así dice? Sí, probablemente. Oh, y con libertad. Libertad Oeste. Libertad Oeste se llama el pueblo. Libertad Oeste, Iowa. Amén. Super. Amén. Dios te bendiga y sí que lo vamos a usar. Necesitamos para trabajar en lo que es la cárcel y así poder ayudar a más privados de libertad. Super. Bendición. Bendiciones. 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 Bendiciones.